En Tienda de Vallejo se respira tranquilidad y buen ánimo. El plantel no pierde tiempo y ya se perfila para lo que será el partido ante UTC. Sí, sí, la verdad, tenemos una semana muy larga, preciso para trabajar un poco en la parte física y nada, hemos venido bien. En estos tres días que estamos trabajando, estamos bien, así que nada, trabajar de esa misma manera para poder llegar bien al día miércoles. Bien, contentos por el grupo porque desde un principio era lo que queríamos y lo estamos logrando poco a poco, ¿no? Claro que falta jugar partidos y de repente en una semifinal puedes quedar fuera, pero para eso estamos preparando y mentalizándonos de que tenemos que jugar la final sí o sí. Los poetas están muy cerca de alcanzar el primer objetivo. Cruzado y Riojas están recontraoptimistas y ya trabajan para lograr la clasificación a semifinales. Motivación de querer llegar a ese objetivo. Como te decía, estamos trabajando tranquilos, pensando en esa posibilidad de poder llegar ya a una semifinal. Pero nada, estamos todavía a 5, 6 días del partido, pero vamos trabajando en eso. De repente no tengamos mucha prensa como equipo, de repente no tengamos el peso que tienen los equipos grandes. Nosotros sabemos lo que cada uno cuesta como jugador y lo que puede aportar el fútbol peruano. Gracias por ver el video.